Aló Soñando en California Con lo que solíamos ser Éramos libres Y hoy Ya olvidé lo que sentí Antes de tener todo a mis pies Entre nosotros Distancia Como un millón de millas Estoy desde otro lugar Debí llamar una vez más Y decirlo Siento Por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo Que alcanza no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Siento Tu corazón yo quería Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Oh Aló ¿Cómo estás? Es tan típico de mí Seguir hablando sin parar Espero Tu bienestar Algún día te irás de esa ciudad Donde nada ocurrirá No es un secreto Porque estábamos Quedando sin tiempo Estoy desde otro lugar Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decirlo Siento Por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo Que alcanza no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al menos lo quise intentar Al decirlo Siento Tu corazón yo quiebre Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Te vi llamar Te vi llamar una vez más Y decirlo Siento Por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo Que alcanza no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Siento Tu corazón yo quiebre Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Oh Aló Soy yo